Octagoncito, pues se presenta la línea de Octagon y tú apoyándolo Claro que sí, yo creo que mira, fuera de todo el ámbito, vamos a olvidarnos de rencores, de resillas que traigan ellos en cuestión de la empresa de lucha libre TIPLEA con Octagon yo creo que, mira, yo no tengo nada que ver en esos asuntos, yo sé únicamente él me habla y me dice, mijo, ¿me puedes acompañar? obviamente que, pues como ha sido una muy buena persona conmigo, yo no tengo ningún problema con él entonces, obviamente, para mí es, la verdad, algo satisfactorio que él esté sacando la línea de ropa que está presentándole ahorita al público Oye Octagoncito, ¿tú has compartido cartel con el luchador Flamita? Mira, sí, el primero de enero del año que va en curso, de este 2016 estuve compartiendo en la Arena López Mateos el día primero de enero aquí en México que fue, se protagonizó la lucha en la Arena López Mateos ¿Qué opinas de que Talento Nuevo esté surgiendo en TIPLEA y lo estén apoyando? Pues mira, yo para mí, pues, si no hay autorización del señor y hay autorización de la empresa ahora sí, ahí son rencillas de ellos, la verdad yo, que te puedo dar una opinión pero en verdad, mira, para mí las dos, tanto como la empresa, tanto como Octagon, para mí son... ¿Cómo te puedo explicar? Yo no puedo tener ningún conflicto con los dos porque yo nomás te puedo dar mi punto de vista de que no está bien, ¿verdad? Únicamente que el joven debe de hacer su propio nombre Ahora, ¿qué podemos esperar de Octagoncito todos los fans este año? ¿Qué se viene? ¿Qué planes tienes? Mira, pues gracias a Dios, mira, ahorita lo que viene es una gira me parece a Colombia y yo mañana salgo para Tennessee, también tengo una gira de tres días y pues se vienen muchas cosas buenas yo creo que este año Octagoncito va a seguir viajando el año pasado fui a Colombia y a Londres y este año vamos a ver si salen otros viajes más para allá, para el extranjero ¿Cuál es tu sentimiento de poder representar la lucha libre mexicana en otros países del mundo? Pues mira, la mayor satisfacción que tiene Octagoncito cuando va a otro país es que el personaje lo conocen al 100% no hay gente que no ovacione el nombre de Octagoncito sí, obviamente que la gente siempre correa Octagon, Octagon porque yo represento la misma imagen de Octagon pero la verdad, yo lo he sorprendido que estoy con todo el público extranjero que reconocen muy bien a mi personaje ¿Un último mensaje para todos tus fans? Claro que sí, les mando un saludo muy especial a su amigo Octagoncito a todos los fans, a todos los que siguen Facebook y a toda la gente que está al pendiente de lo que los reporteros, los promotores hacen lo posible por llevar a los eventos de lucha libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!